Andrés mi primo la rosa que anda pisteando Le presentamos temitas de repertorio Se llama El Corridazo de los Mendonza ¡Venga! Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuanto vivían los Mendonza José Francisco era el hombre De aquel rico apotentado Igual robaba un caballo Que una punta de ganado Cuando lo pesco la ley Pone el cuerpo del delito Cargo con cinco rurales A tiro limpio el solito Me quedan dos en la carga Y tres en la carrillera Alcanzo a llevarse a cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo Sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La muerte me está llevando Quisiera hacer testamento Quisiera hacer testamento Lo que le robe a los ricos No llegan ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza La hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola Mataron a los Mendoza